Cuando no había agua, la oposición criticaba. Ahora que hay agua, también critica. No se entiende a la oposición. Deberíamos estar alegres en Cochabamba, porque el presidente Evo Morales ha garantizado 140 millones de dólares para la tercera fase del proyecto Misicuni, dijo el gobernador Iván Canelas. Queremos rechazar esa actitud de esta oposición, que en vez de estar felices porque Cochabamba ya tiene agua, comienza a tratar de dañar y afectar este éxito, porque por primera vez tenemos agua de Misicuni. La apertura de un mayor caudal de aguas para el municipio de Cercado, a razón de 450 litros por segundo, se produjo ante la seguridad dada por los ejecutivos de Semapa, de que los ductos podrían resistir la presión, manifestó el presidente de la empresa Misicuni, Jorge Alvarado. Porque es Semapa primero el que nos ha dicho desde cuándo quieren esa agua. Segundo, es Semapa que nos ha dicho qué volumen quieren que les entreguemos. Entonces se decidió traer de la presa. No. Gracias por ver el video.